En Pérez Celedón, ocho partidos compiten por la Alcaldía, pero son nueve las agrupaciones que tienen candidatos a regidores. Revisemos cómo están compuestas las papeletas tanto en la elección de alcaldes como de regidores. El orden de aparición es el mismo que tiene el Tribunal Supremo de Elecciones en su sitio web. Pérez Celedón, la lucha por la Alcaldía la sostienen, el Partido Unidad Social Cristiana, el Partido Nueva República, el Partido Frente Amplio, el Partido Liberación Nacional, el Partido Acción Ciudadana, el Partido Unidos Podemos, el Partido Restauración Nacional y el Partido Nuestro Pueblo. Y en el Valle del General la elección de regidores la disputan, el Partido Unidad Social Cristiana, el Partido Nueva República, el Partido Frente Amplio, aquí aparece el Partido Republicano Social Cristiano, el Partido Liberación Nacional, el Partido Acción Ciudadana, Unidos Podemos, Restauración Nacional y Nuestro Pueblo. Pasamos a Buenos Aires de Punta Arenas. Por la Alcaldía, la Unidad Social Cristiana, el Partido Nueva República, el Republicano Social Cristiano, Partido Liberación Nacional, Partido Unidos Podemos y el Partido Restauración Nacional. Por un campo de regidor van los partidos, Unidad Social Cristiana, Nueva República, Frente Amplio, Republicano Social Cristiano, Liberación Nacional, Unidos Podemos y Restauración Nacional. En Osa, por la Alcaldía van, el Partido Nueva República, el Partido Alianza Demócrata Cristiana, el Partido Integración Nacional, el Partido Republicano Social Cristiano, Partido Liberación Nacional, Partido Nueva Generación y el Partido Restauración Nacional. Y en Osa, por una regiduría, van el Partido Unidad Social Cristiana, Nueva República, Alianza Demócrata Cristiana, Integración Nacional, Republicano Social Cristiano, el PLN, Nueva Generación y Restauración Nacional. En Golfito, ocho partidos compiten por la Alcaldía. Ellos son La Unidad, Nueva República, Alianza Demócrata Cristiana, el PIN, PLN, el PAC, Unidos Podemos y Restauración Nacional. Las mismas ocho agrupaciones compiten por regidurías en Golfito, El PUSC, Nueva República, Alianza Demócrata Cristiana, el PIN, PLN, Acción Ciudadana, Unidos Podemos y Restauración Nacional. En Cotobrus, los partidos que luchan por el puesto de alcalde son La Unidad Social Cristiana, Nueva República, Liberación Nacional, Unidos Podemos y Restauración Nacional. Y por un campo de regidor compiten las mismas cinco agrupaciones políticas. Y en el Cantón de Corredores, los partidos que disputan la Alcaldía son Unidad Social Cristiana, Partido Nueva República, Partido Renovación Costarricense, El Frente Amplio, Integración Nacional, PLN, Unidos Podemos y Restauración Nacional. Y por regidurías en corredores, va El PUSC, La Nueva República, Renovación Costarricense, Frente Amplio, Integración Nacional, Partido Liberación Nacional, Partido Acción Ciudadana, Partido Unidos Podemos y el Partido Restauración Nacional.